No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina en mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no Te estoy amando Y anoche Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan Tiempo Y hacen que me sienta esclava Y amas Y amas Del universo Y amas Y amas Y amas Cuando me acuesto Y amas 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 Gracias por ver el video.